Radio Noticias 99.9 Pero que omitía algunos detalles en cuanto a la educación formal en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Ese punto es donde el diputado Santiago ha introducido una modificación que tiene que ver con la enseñanza, particularmente en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, de la actividad física y la alimentación saludable dentro de los planes que imparte el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Interesante, Carlos, la iniciativa, teniendo en cuenta que tanto la actividad física como la alimentación saludable impartidos desde muy temprana edad en los niños, bueno, tienen muy buenas consecuencias, digamos, en lo que tiene que ver con la salud y mucho más si tenemos en cuenta los datos que hablan acerca de la obesidad y el sobrepeso en la infancia. No solamente en Argentina, en América Latina, sino en el mundo entero. Es un problema que para la Organización Mundial de la Salud, Carlos, ya hace algunos años viene trabajando sobre esto y según este mismo organismo internacional, dice que el sobrepeso y la obesidad infantil constituyen uno de los principales problemas de salud pública del siglo XXI. Así que interesante poder trabajar todo lo que tiene que ver con la prevención de este tipo, de esta enfermedad, que para la infancia es realmente, bueno, que acarrea muchísimos problemas, ¿no? Y sobre todo si empieza a muy temprana edad. Para tener algunos datos, Carlos, ¿sabes que Argentina es uno de los países de América Latina que lidera, lamentablemente, el ranking de niños con obesidad? En América Latina, digamos, ¿no? No, en el mundo también es otra cosa. Hace muchos años la obesidad y el sobrepeso era una enfermedad que se encontraba básicamente en niños y niñas, y bueno, y en gente adulta también, ¿no es cierto?, pero de países desarrollados. Pero hace algunos años esta tendencia se ha revertido y esta epidemia también alcanza, y hoy con mayor énfasis en los países desarrollados. Somos Radio Noticias 99.9.